3, 1, 2, 1 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Gracias! 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 ¡A la distancia yo te quiero! ¡A la distancia yo te amo! ¡A quién le importa! ¡A la distancia yo te amo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!